El sufrimiento porque vamos con los hermanitos, Yanela y Jesús Neira. Nos encontramos juntos, quisimos sacarle a Yanela alguna información extra sobre su vida. Ustedes saben que quieren siempre más detalles, ¿no? De su romance, qué sé yo. Pero no, ella fue un poco esquiva a nuestras preguntas, pero sí habló de su ex, Segundo Sarnes. Escuchamos. Los actores y hermanos Neira, Yanela y Jesús estuvieron juntos promocionando cada uno la obra teatral en la cual participan. Pero antes del cherry quisimos saber más de la vida amorosa de Yanela, pero nos dimos cuenta que nadie más que ella para escabullirse muy elegante ella y no contestar nada de nada. ¿Cómo va a suena el amor? Tranquila, muy tranquila. ¿Queremos ver enamorado? Creo que ya te vemos. Si me quieren ver. Muy bien, gracias, agradezco. Te lo decimos por todas las publicaciones que salen con Chris. Está muy bien, está muy bien. Igual yo decidí no hablar de esa parte de mi vida por una cuestión de cuidado y para tener un poco de paz, porque ella fue como bastante mediática todo el año pasado y me costó un montón. Hay vidas más divertidas, como el programa de Beto el sábado, esa fue una vida muy divertida. Eso fue una gran vida. Esa fue una vida muy divertida. Es verdad. ¿Te gustó? Muy bien, bien. No son muy divertidas. Sí, sí, fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Interesante, ¿no? Interesante. Sí, no iremos, por supuesto. Jamás, jamás. No nos inviten jamás. Nunca. Asimismo, le consultamos sobre aquel comentario que Carlos Cacho había soltado, pues dijo que para él, si son pareja, pues los ha visto más de una vez muy acaramelados. No lo he visto, no he visto que declaró y ni hablar tampoco voy a opinar sobre declaraciones de otros, ¿no? No, está bien, está muy bien, está muy bien que pregunten, está muy bien que digan. O sea, ahora también está bien que yo no opine nada. Normal, pues no, está muy bien, está perfecto. Es un país libre. Ya que nuestro intento para que Yanela hable de Cristian Rivero fue erróneo, probemos entonces con el padre de su hijo. ¿Puede ser amigo del ex? Yo siempre trato de ser amigo de todos mis ex. Sí, yo sí creo. Yo soy bastante idealista. Yo creo que todos podemos ser buena onda y entendernos, este, y que algo no funcione no es culpa de nadie, ¿no? Es simplemente que no funciona, como pasa en cualquier tipo de cosa. Estás bañada en aceite, Yanela. ¿Qué significa? Me es grasosa. Te resbala todo lo que hablas. Hay que tomar las cosas con humor, ¿no? O sea, lo importante es la chamba y el resto es mi vida y yo entiendo que opinen o que pregunten. Es obvio que van a preguntar. Bueno, y para que Jesucito no se resienta, aquí anuncia su obra, Hairspray, en el teatro peruano-japonés. Nos quedan cinco semanas y jueves y lunes son precios populares. Está buenísimo. Tenemos precios de estudiantes todos los días y quedan cinco semanas. Así que no se la pierdan. Es un súper musical en Teletiquet de One y Metro.